Todo lo nuevo de la segunda parte del evento de Pascua en Arsenal Bueno gente en este video les enseñare todas las cosas nuevas que se han añadido en Arsenal en esta actualización Así que empecemos Bueno gente ayer a eso de las 10 de la noche Sonai saco el juego en la segunda parte del evento de Pascua de Arsenal La cual trajo un montón de cosas Así que separare este video por partes Bueno gente se añadieron 6 nuevas cartas de vista La cuales son Relentless de rareza legendaria La verdad esta carta me gusta bastante Truth de rareza legendaria Colorful World de rareza épica Wow si así se llama De rareza rara Vengeful de rareza rara Y Dougal de rareza común Todos estos items que he mencionado pueden incluir los de huevos de Pascua Obviamente también se añadieron 6 nuevos cuchillos Los cuales son Egg el cuchillo del huevo de Pascua Que anteriormente iba a ser añadido en 2022 Pero fue cancelado Tiene una rareza legendaria Harvester la guadaña de Pascua Que también iba a salir en 2022 La verdad un cuchillo bastante épico Y tiene la rareza épica Die Scrambler Este cuchillo es uno de mis favoritos Gente la verdad quedó bastante genial Y es de rareza épica Spring Greatsword Me parece conocida esta espada Esta espada tiene la rareza rara Easter Cleaver Esta espada se parece a una hacha La verdad quedó bastante bien Su rareza es rara Bunny Staff Como dice su nombre Digamos que esta espada es la espada de un conejo La verdad quedó bastante bien Su rareza es común También la única forma de conseguir los cuchillos Es eclosionando huevos También se añadieron 4 skins de arma Las cuales son las siguientes Scrambler La skin de arma que mostré en mi anterior video Son huevos de paz con una arma Rareza legendaria Vine Grab Esta skin de arma son enredaderas en el arma Un concepto bastante creativo la verdad Skin de arma con la rareza épica Petal De rareza rara Y por último Node De rareza común Estas skins de arma también se pueden conseguir eclosionando huevos Como no efectos inusuales En esta actualización se añadieron 4 efectos inusuales bastante épicos Los cuales son Oloquack Este efecto inusual es un kit de ítem El cual explicaré de que trata un kit de ítem luego Duke Rise Otro kit de ítem Aunque este es un efecto holográfico de rareza rara Flower Path Este es un kit de ítem De tipo holográfico Rareza épica Y por último Hypnosis Un kit de ítem de efecto holográfico de rareza legendaria También se añadieron 3 efectos inusuales Pero estos se desbloquean al subirle a nivel la skin del Spirit of Spring O sea el Dominus de Pascua Por último se añadió un emote el cual es Egg 2 Este emote prácticamente está haciendo malabares con huevos de pascua Ahorita se elevaron pero uno La verdad está bastante interesante y divertido este emote Rareza épica Bueno gente en esta actualización Arsenal metió algo bastante interesante Una nueva función llamada item kits o kits de ítems Esta nueva función hace que puedas personalizar tus skins o cartas de vista de muchas maneras Existen dos tipos de kits de ítems El primero son los kits de inusuales Básicamente efectos inusuales que puedes poner en cualquier skin que tengas Y el segundo tipo serían los kits holográficos Básicamente efectos holográficos que puedes ponerle a cualquier carta de vista Pronto estos nuevos ítems podrán comprarse con bugs Para poder usar los kits de ítems necesitamos hacer lo siguiente Primero presionamos en el botón de ver kits de ítems Luego seleccionamos el kit de ítems que queramos usar Cabe aclarar que los kits de ítems muy pronto se podrán comprar en la tienda Pero por el momento solo se pueden conseguir vía códigos o eventos Luego de seleccionar el kit de ítems que quieras usar Selecciona el ítems que quieras que tenga ese kit Por ejemplo la skin de delincuente y listo Como pueden ver se añadió el efecto inusual al skin El cual es sick A la skin de delincuente Bueno gente espero les haya gustado este video No se olviden de comentarme su opinión de este video abajo en los comentarios Ya saben que pueden dejar su like y suscribanse para más contenido de Arsenal Y ya saben que me apoya mucho bolinos y miembros presionando el botón de unirse Para conseguir recompensas exclusivas como 1v1 Ahora si sin nada más que decir hasta la próxima